El director nacional del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, ha informado que la seguridad policial de Morros Blancos del penal de Tarija encontró oportunamente el lugar por donde planificaban darse a la fuga más de 10 peligrosos delincuentes con penas de 25 a 30 años. Hemos removido cuatro privados de libertad por informes de inteligencia que se han realizado. El día de hoy, cabalmente, se ha hecho la inspección y verificación de un forado afueras e internamente del penal de Morros Blancos. La información que tenemos es que por ese forado iban a escapar varios privados de libertad. Se está hablando de una fuga masiva. Privados de libertad que están extranjeros, brasileros, chilenos y bolivianos. Quiere decir que iban a fugar privados de libertad de alto riesgo, privados de libertad que están con sentencias de 30 años sin derecho a indulto. Obviamente, en este sector de máxima seguridad están los más peligrosos, están privados de libertad con sentencias relevantes de 30 años, 25 años. En ese sentido, nosotros queríamos descartar cualquier tipo de fugas, pero sí que se ha hecho un trabajo de prevención respecto a esta fuga que se estaba planificando desde semanas y meses antes.